Bueno, vamos a regresar con el Round of Mondays Lo siento, he tardado tanto tiempo Es que he tenido problemas con el ordenador He tenido una semana sin ordenador Y muchas vacaciones Así que Creo que ya lo terminamos Vamos a ver con este A ver si recuerda a Mel Tu ¿Ha pasado por aquí un borracho psicótico Con gafas y el pelo a lo afro? No lo sé Buzón de correos parlante Perfecto ¡Mel! ¡Hola! Hola ¿Deseas algo? ¿Ha venido hoy alguien a comprarte un arma? Casi seguro ¿Recuerdas a algún cliente en concreto? Hola ¿Deseas algo? Sí Desearía comprar un arma y dispararle Sí Como ese otro tío ¿De quién hablas? ¿Te dijo su nombre? No lo creo Tenía prisa ¿Cómo era? ¿Qué pinta tenía? Yo qué sé No suelo recordar la cara de los borrachos A los que les vendo armas ¿Y si te atracan? Eso nunca ha pasado Aunque... Espera ¿Es verdad? Luego siempre me atracan Olvida eso ¿No recuerdas al tipo al que le vendiste el arma hace un rato? Hola ¿Deseas algo? El tipo al que le vendiste el arma ¿Quién era, maldita sea? No hace falta que te pongas así Ya te he dicho que no recuerdo bien las caras de la gente Y menos de los borrachos Todos tienen la misma jeta Pero... Si me ayudas a recordar la cara de esa persona que buscas Quizá yo también podría ayudarte un poco más Bueno Hay que conseguir una foto de Mel Pues vamos al piso Un poco de la casa ¿Aquí? ¿Está? ¿É? ¿Puedeses? ¿Aquí? ¿está? ¿O? ¿Nos什? ¿No? ¿no? ¿Está? ¿No? ¿Quién? ¿No? ¿No? Perfecto, foto de Matt Matt no sale demasiado bien Bueno, la verdad es que es una persona difícil de mirar Espero que esto sirva para refrescarle la memoria a Mel Pues ahora Vamos a ver, se toma por culo ¿De dónde sales tú? Yo, eh... Dime ahora mismo quién eres y qué coño haces aquí Porque me apuesto mi placa que este piso no es tuyo Pues verá, yo... Ya me he cansado de tus balbuceos ¿Quedas detenido? Me parece que no, amigo Ah, ¿no? Pues no, siempre he sido bien recibido aquí Me extraña que tú seas bien recibido en algún sitio ¿Pero por qué me odia tanto? Si ni siquiera me conoce Hay algo en tus ojos No lo sé, pero te detesto Eso no va a cambiar Vale, ¿y por qué quiere detenerme? Porque sí, ¿no te vale? Oiga, ¿y no se le ha ocurrido pensar que tal vez soy un invitado en esta casa Y que ahora simplemente me iba a la mía? Nada Tu cara me dice que no tramas nada bueno Joder, así venga Vale, se lo demostraré Voy a entrar de nuevo al apartamento Y saldré con mi buen amigo Él se lo explicará todo Más te vale no engañarme Porque créeme No quieres verme cambiando Por supuesto que no Mierda, mierda, mierda Tengo que salir de aquí Pues por la cocina Uy, va ¡Demonios, chico! ¿Quién eres y de dónde sales? Casi nos da un infarto Yo... No lo sé Creo que sufro amnesia Así que amnesia, ¿eh? Pues siento decirte que esta zona está acordonada por el momento Así que tendrás que esperar aquí hasta que terminemos O hasta que recuperes la memoria ¿Qué? Pero si ni siquiera parece que estáis trabajando Hay que revisar bien todas las pruebas, muchachos Sí, podríamos dejarnos algo importante ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está acordonada esta zona? Parece que alguien se ha cargado al vendedor de globos que había aquí enfrente ¿Qué? ¿Está... ¿Está muerto? Nah, ha estado cerca, pero no ¿Es que has tenido algo que ver con esto, chico? ¿Acaso le conocías? Desde luego Cada día le compraba un par de globos ¿En serio? Por supuesto que no ¿Por quién me tomas? Bueno, sea como sea El tipo ha tragado una cantidad muy peligrosa de helio puro Y casi se queda sin oxígeno en el cerebro Eso no suena muy bien No, chico No suena nada bien El caso es que mientras estábamos acordonando la zona del suceso Nos hemos topado con estas cajas Digamos que contienen oro puro Cromos clásicos Trajes de la federación Réplicas de varias espadas Una auténtica mina Por lo visto hoy se iba a celebrar una convención geek aquí al lado Pero en el último momento ha sido cancelada y se han deshecho de todo esto A ver si lo he pillado ¿Estáis buscando trastos frikis aquí cuando deberíais estar investigando el caso del helio asesino? Es una forma de verlo Otra sería que hemos encontrado el maldito Wonderboy y queremos probarlo Pues necesitaréis una consola ¿Qué? Ya sabes Una consola ¿Cómo pretendéis probar el Wonderboy? No es ese Wonderboy, chico ¿Nunca has oído hablar del bate milagroso? Uff Me va lo retro Pero creo que ahí os habéis pasado Chaval, no tienes ni idea Decid lo que queráis Pero eso que estáis haciendo se llama robar Si no querían que la gente cogiera estas cosas, que no las hubieran dejado aquí Sí Esa es la misma filosofía que usan los ladrones de coches Mira, chaval No sé quién eres Pero te diré algo Nosotros estamos del lado de la justicia ¿Lo pillas? El hecho de que algunas veces cojamos cosas prestadas de los lugares a los que nos mandan Es solo porque no cobramos lo mismo que Gris o mi Horatio precisamente Además son tantos que he dejado en un callejón Tampoco es como si hubiéramos usado la fuerza bruta Has abofeteado a ese crío que ha venido antes y le has dicho que se vaya al infierno Quería mi gorra ¡Joder! No, eso está muy bien Puta mierda Qué cabrón es así, Grison Ay ¿Habéis venido solos? Bueno, nos acompañaba nuestro sargento Sí, pero luego se ha alargado al piso de un borracho Los borrachos siempre provocan problemas Claro Eso tiene sentido De verdad Necesito salir de este callejón Pues tendrás que esperar, chico Y aquí aún tenemos para un buen rato Maldita sea Bueno, pues seguid con lo vuestro Eso haremos Pero tú no te muevas de aquí No voy a robarle a un poli ¿Cómo que no? Hablar con ellos es absurdo No van a dejarme salir de aquí No pienso saltar esa reja ¿Por qué? ¿Tengo algo que darles? ¿Qué te parece si me demuestras lo milagroso que es realmente ese bate? ¿Y qué tenías en mente? Pues... ¿Qué tal unos lanzamientos? Ne, dace años que no bateas Ni siquiera vienes a los partidos que echamos contra el cuerpo de bomberos ¿Y qué? ¿Acaso estás sugiriendo que he perdido mi magia? Sugerirlo Lo estoy diciendo claramente Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Vamos allá, chico Y... falló Espera, solo necesito calentar un poco ¡Claro, tío! Se lo tengo que tirar otra vez No, porque yo no la tengo Hablar con ellos es absurdo La verdad es que son una pareja curiosa Por no decir ridícula No quiero pasarme de listo ¡Jejejeje! Más te... Vale, ¿eh? Eso no va a... No voy a robar... Pues que la pelota no se puede, o sea... Y yo ahora puedo saltar la reja en plan Voy a por la pelota... Ah, vale Ah, con un segundo intento ¿Probamos de nuevo? Pierdes el tiempo, chico Tierra al pico Vamos, muchacho Lántame la otra Tú mandas Y falló de nuevo Mierda, maldita sea A este bate le pasa algo ¿No era el bate milagroso? Chico, no te conviene tocarme la moral Llevo aquí mismo un táser Que está deseando salir a pasear ¿Y no será que ese táser Que llevas ahí colgado Te molesta al batear? Pues... No lo había pensado La verdad es que es bastante incómodo Obviamente Si quieres te lo sujeto Mientras bateas No es mala idea, chico ¿Qué demonios? Toma Es mío ¿A qué ha venido esa risa? Eh... A nada Es que me acabo de acordar De un chiste que me han contado antes Chico, eres muy raro Sí Me lo dicen mucho últimamente Solo tengo una oportunidad Necesito hacerlo Vale Mientras Mientras juego con la pelota Bueno, sí Pero tendremos que cogerla Bueno Preparate para un táserzazo ¿Probamos una más? Chico, déjalo tranquilo ¿No ves que no se le da bien batear? Cierra el maldito pico, Ted Fui subcampeón estadal de la liga infantil Lo que tú digas Pero ya han pasado unos cuantos años desde aquello ¿Estamos aquí para charlar o para batear? Vamos, chico Estoy listo Adoro ese sonido ¿Qué te había dicho? Solo tengo una oportunidad Necesito hacerlo en el momento adecuado Sabía que lo conseguirías, Ned Solo te estaba presionando para motivarte Ya lo sé, tío Y te lo agradezco Venga, esos cinco Ahí es Ahí es el momento Perfecto Bueno, no creo que electrocutar policías Entre dentro de lo legal Tampoco se me ocurría otra forma de salir de aquí Pues nada Ya nos hemos electrocutado Con Horu, ¿eh? Una mancha azul No es nada Vamos a Mel Perdón Estúpido invierno ¡Ey! ¡No! Mel, es que no vamos a Mel No, no Vamos a ser gilipollas Vamos a Mel No, Matt Pues eso Enseñadle la foto Tú a ver, tontalaba Tenemos la foto Y un taser Hola ¿Deseas algo? Sí Póngame un cartón de leche Y una bolsa de patatas con sabor a cebolla caramelizada Si es tan amable Eso está hecho, amigo Un momento Yo no vendo esas cosas ¿Verdad? Vamos Échale un ojo a esta foto ¿Por qué? ¿Eres... ¿Poli? Yo... Las cosas de la trascienda no son mías Vamos Mira la maldita foto Oye Yo conozco a ese tipo Al fin un avance ¿De qué lo conoces exactamente? Creo que estuvo hace un rato por aquí Sí, era él ¿Compró algo? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Compró el revólver más potente que existe El Magnum Matrix 9000 Dijo algo sobre... Algo sobre matar a Randall Higgs Era algo de eso ¿Y cómo demonios no te acordabas de algo así? Pero... ¿Pero quién es Randall Higgs? ¿Dijo a dónde iba? Pues... Supongo que a la casa del tal Randall, ¿no? A matarlo Jejeje ¿Es verdad? Vamos, vamos, digo yo Claro Pero lógico Pues ahora, vámonos a casa Para que nos maten A lo mejor tenemos que morir No creo Pues ahora Casa de Randall Hola Randall Soy yo, Matt ¿Cómo llevas eso de arruinarme la vida? Bueno, ¿qué más da? Cuando leas esto yo ya estaré muerto Reconozco que hemos pasado buenos momentos juntos Aunque siempre has sido un poco idiota Pero eras mi mejor amigo Nos conocemos desde que éramos niños Siempre inseparables Luego llegó Sally Y la cosa fue todavía mejor Hasta que decidiste joderlo todo ¿Qué coño te ha pasado, tío? ¡Antes serás de puta madre! Posdata Te he mentido No estoy muerto Estoy esperándote en la azotea Y voy armado Sube sin más demora Tengo aquí seis amiguitas Y todas corren más a prisa que tú Joder, seis balas Eso también es de alguna serie O no No me acuerdo de qué es Pensé que es de algo No da seis balas Gracias a Dios que te he encontrado Por favor, Matt No sé lo que pensarás ahora mismo de mí Pero tienes que dejar que me explique Antes de que digas nada Lo siento mucho Eres un maldito bastardo Me has robado a Sally delante de mis narices Usando mi anillo Voy a volarte los sesos aquí mismo Matt, no es lo que piensas No hagas nada de lo que puedas arrepentirte No creo que me arrepienta Voy a volarme la sesera yo también justo después Sí, así no tendré que veros juntos Me revuelven las tripas Solo de pensarlo Te conozco, tío Y eso que dices de las tripas Es porque estás como una cuba ¿Por qué no lo sentamos Y hablamos de esto como colegas? ¿Colegas? ¿Cómo te atreves? Un colega no hace eso Eso nunca Pero la verdad es que no Bueno, ya sabes que con el alcohol perdemos la cabeza No, amigo Una cosa es lanzar macetas por la ventana ¡Joder! ¡Jeje! Pero aquí estamos atando de robar parejas sentimentales ¡Sentimentales, Randall! ¿Sabes tú lo que son los sentimientos? Me encanta cuando te emborrachas Pero acabo de descubrir que despechado Pierdes toda la gracia, Matt ¡Joder! Eso es de mala... Eso es una mala idea de pregunta Pero bueno Vamos, Matt Llevamos ya demasiados años de buena amistad Como para que ahora llegue una buscona Y haga que nos peleemos Eso es mejor No me importa lo que querías decir Prefiero no saberlo Así no vamos a ninguna parte Piénsalo fríamente ¿Qué galo yo robándote a Sally? ¿No ves que no tiene sentido? Ahora no estoy para pensar fríamente en nada Solo quiero acabar con todo de una maldita vez No eres racional, Matt Nunca lo eres Pero ahora necesito que confíes en mí Como cuando me hiciste la broma Del soplete en el secador Un... ¡Joder! ¿Un entectoplasmático maligno me poseyó? Seguro que sí Maldita frase Vamos, colega Ayúdame a ayudarte Esa frase se merece un tiro en las rodillas Tienes razón Gracias por no hacerlo Más vale que no la recitas Ay... Matt, te juro que yo no quiero nada con Sally Créeme Pues no lo parecía cuando le viste mi anillo Y le declaraste tu amor Eso fue anoche No te hagas el tonto Tío No sé qué decir Yo... Supongo que me di más de la cuenta Y llevé la broma demasiado lejos Yo qué sé No, tío Lo recuerdo perfectamente Como si hubiera sido ayer mismo No tienes perdón No pretendes que razone con alguien como tú Soy yo Randall No te reconozco Repárate porque voy a dispararte ¡No! Mejor me borro yo del mapa No podría vivir con esto Solo te pido que hablemos con tranquilidad Por favor No puedo Vamos, tío Hablemos Los dos lo necesitamos Siempre hay tiempo para apretar el gatillo De acuerdo Di lo que tengas que decir Jamás haría nada con Sally ¡Mentiroso! ¡No te creo! Tío Créeme No recuerdo nada de ayer Te declaraste a Sally con mi anillo En mi cara ¡Y ella aceptó! Joder Matt Estoy tan alucinado como tú Y te juro que quiero arreglar todo esto ¿Y cómo piensas arreglarlo? Hablaré con Sally Antes o después de acostarte con ella Me iré un tiempo de la ciudad ¿Y crees que así todo volverá a ser como era antes? Francamente, no tengo ni idea ¿Y ya está? Ojalá te pudiera decir otra cosa, pero nunca se me ha dado bien arreglar nada ¿Sabes, Randall? Todo es una mierda Pero no te creo, ¿y ahora qué? Si dejas el arma sería un primer paso Tienes mi palabra de que no quiero nada con Sally ¿De verdad? No, joder No pienso rajarme ahora He venido con una misión y pienso cumplirla No pienso moverme de aquí hasta que consigamos arreglar esto Esto solo se arreglará cuando este revólver haga su trabajo Eso ha sonado a Eastwood con un toque de Bronson Sabes cómo imponer respeto, Matt Pero yo sé multiplicar con decimales ¡Basta de charla! Últimas palabras Joder, qué frases Así Buenos días, buenas tardes y buenas noches No he dicho nada No he dicho nada de lo que vi Pero que ni nada no es mantequilla Esta Que me parece que es de Clint Eastwood Y he visto cosas que vosotros no creíais también Venga, va Esto, qué cojones No, no, vine a hacer un discurso. Vine a morir. ¡No puedo hacerlo! ¡Maldita sea! Vamos, colega. Tira el revólver. Hablemos tranquilamente. ¡Dios! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! ¡No muevas ni un músculo, sucio cerdo asqueroso! Ahora tu culo me pertenece. ¿Qué demonios hace usted aquí? ¿Y por qué todo el mundo que tiene un arma me insulta? Randall Hicks. Queda detenido. ¿Qué? ¿Por qué? Está acusado del asesinato de Matthew Griffith. ¿Acaso se atreve a negarlo? Yo... ¡Mire! ¡Haga lo que quiera! O sea, que acabamos de la calle. El día es el más duro, no cabe la menor duda. Cuando te meten en la celda y te cierran los barrotes en las narices, es cuando te das cuenta de que es de verdad. En un abrir y cerrar de ojos, toda tu vida se va al carajo. No te queda nada, excepto todo el tiempo del mundo para reflexionar. Y un rollo de cinta métrica en el bolsillo. ¿En serio? ¿La cárcel? Odio la vida. Por las barbas de Ulises 31. ¡Randal Hicks! ¡Estás vivo! ¿Qué se parece? Así que mi compañero, ¿eh? El recluso más famoso del lugar. El tipo del que todo el mundo habla y no precisamente bien, resulta que es el bueno de Randall Hicks. ¡Esto es alucinante! Lo vamos a pasar en grande, ya verás. Un momento. ¿Por qué soy tan famoso? Bueno, eso por lo que te metieron aquí, ya sabes. No, no lo sé. Escúpelo todo, Charlie. Hoy no estoy de humor para adivinanzas. Tranquilo, tío. Son solo rumores. No hagas caso de lo que digan. Aquí todos somos inocentes. ¿Claro? Aún no me lo puedo creer. Tú y yo compañeros de Zelda. ¿Cuánto tiempo te ha caído, compañero? Sinceramente, ni lo sé ni me importa. No voy a pasar de hoy, eso lo tengo claro. ¡Ánimo, tío! Ya verás cómo no es para tanto. Incluso puede que me seas útil. No te hagas ilusiones. No voy a sustituir a tu muñeca de Superhotchick. Eso no será necesario. ¿Eso que veo es un túnel para fugas? Depende. ¿Acaso quieres utilizarlo? Pues francamente, no me importaría. Ya sabes, el ambiente carcelario no está hecho para un tipo como yo. Mira, no tengo ninguna objeción en que te unas a mi plan de fuga, pero no será gratis. Tendrás que ganarte tu salida. Ya te he dicho que no pienso sustituir a tu... ¡Que ya te he dicho que no es eso! Necesito un favor. Si te lo tomas en serio y me ayudas, te garantizo que saldremos de aquí. Está bien. ¿Qué necesitas exactamente? Pues... No es algo fácil de conseguir dentro de una prisión. Quizás alguien de aquí dentro te pueda ayudar a conseguirlo. Vamos, escúpelo ya. ¿Qué es lo que quieres? No me andaré por las ramas. Necesito explosivos. ¿Explosivos? ¿Crees que soy MacGyver? Joder. Vamos, yo estoy excavando el túnel con mis garras de adamantium. Las paredes son endebles y no ofrecen mucha resistencia. El problema es que pronto llegaré al sector 7 y allí nos toparemos con un muro reforzado con hormigón armado. Y me temo que mis garras no podrán hacer nada. Ese es otro tema fascinante. Las garras. ¿Cómo demonios te han dejado meterlas aquí? Eso digo yo. Ah, eso. A cada recluso se le permite conservar un objeto que tenga valor sentimental para él, siempre y cuando se comprometa a no asesinar a otros reos usando dicho objeto. Me parece una buena regla. ¿Qué objeto has conservado? ¿Yo? Pues... Por lo visto una estúpida cinta métrica. Hubiese preferido la consola portátil coreana que daba descargas eléctricas. Joder. Pues ya tienes trabajo. Busca los explosivos. Pero ¿cómo carajo esperas que consiga explosivos aquí dentro? Me parece algo absurdo. Quizás, pero ya ves. Estamos metidos en una cárcel y yo estoy cavando un túnel de salida con unas garras retráctiles, las cuales digo a todo el mundo que son de adamantium. Si algo me han enseñado los cómics es anotarme nunca por vencido. Sí, bueno. Eso y plagiar garras de adamantium. ¿Qué insinuas? Nada, hombre. Volvamos al tema de los explosivos. ¿Algún consejo para empezar a buscar? Pues podrías fabricarlos tú. O quizás Sleasy te pueda echar una mano. Es un tipo especializado en conseguir cosas. Creo que en el colegio me salté la clase donde enseñaban a fabricar C4. No seas tan negativo. No sé, pregunta por ahí. O visita la biblioteca. ¡Culturízate, Randall, por el amor de Dios! Veré lo que se puede hacer.